El caso Gabela, Rafael Correa y el Perito Mesa ¿Quién está mintiendo? ¿Quién dice la verdad? El día de hoy vamos a ver este encuentro que se dio en Twitter entre el Perito Mesa y el expresidente Rafael Correa Antes de iniciar amigos, les recuerdo que la suscripción en YouTube es totalmente gratis y esto ayuda a que la comunidad siga creciendo En Facebook recuerde seguirme y también en las otras redes sociales Iniciemos entonces Así comenzamos, un caso como el del fiscal Nisman Pero en Ecuador, Rafael Correa tuiteaba lo siguiente Se les derrumban las infamias, ya falta poco Esto por el caso Gabela, donde dicen que supuestamente el expresidente de la Asamblea Nacional, el señor Saquicela intentaba ocultar un supuesto informe lo que en este momento se está llevando a investigaciones El expresidente ha negado las cosas que está diciendo el Perito Mesa y por eso se dio un encuentro que lo van a ver a continuación Dando información donde se habla de este caso Gabela Dice el expresidente, el tercer producto del caso Gabela siempre ha estado en el proceso y lo han ocultado todos estos años sin vergüenzas, meterán preso a un tapador como el Perito Mesa El Perito Mesa dijo lo siguiente Señor Rafael Correa, usted está divulgando erróneamente una de las versiones que aparece del supuesto informe final sin firmas ni sumillas de responsabilidad diferente, inclusiva de aquella versión sin firmas cuyas conclusiones leyó su ministra El expresidente le respondió Lo único que debes tener claro es que tendrás que devolver hasta el último centavo de los 380 mil dólares que se están robando por un informe que se perdió y del que no tienes copia ¿Quién puede creer algo así? ¿No te da vergüenza? Ya falta poco Luego de esto el Perito Mesa dijo lo siguiente Creo que lo siguen estafando a usted o simplemente usted miente a su pueblo Escuche las conclusiones de su ministra Después lea lo que subió El expresidente le respondió lo siguiente ¿De qué habla? En todo caso hasta aquí le respondo No acostumbro a polemizar con delincuentes Peor, con los que le roban a mi patria Ya falta poco Un informe que se perdió y sin embargo quieren echarle la culpa a alguien Pero no cualquiera Va direccionada esta culpa Hay un solo objetivo La pregunta del millón es ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es inocente? ¿Quién es el que calumnia? ¿O el que está diciendo la verdad? Usted ecuatoriano ¿Qué opina al respecto? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dice la verdad? Déjeme su opinión en la caja de comentarios En una entrevista que tuvo Vera Que yo saqué días atrás Se decía que si ganaba el correísmo Era un fraude Y por eso desde este momento Ya comienzan a decir Que en estas elecciones Habrá un fraude Esto es lo que se compartía en Vera A su manera Lamentablemente en estas elecciones Habrá fraude Es inevitable Lamentablemente en estas elecciones Habrá fraude electoral Es inevitable Yo vengo estudiando y analizando este tema Desde las elecciones del 2009 Hasta la presente Última elección Del 5 de febrero De tal manera que hay tres macro temas Que deben ser considerados El primero El sistema informático electoral contaminado Que tiene las capacidades De algoritmos En su subsistema Que quita y pone votos De tal forma que eso está Latente permanentemente Que está siendo operado Al interior y exterior Del propio CNE Y que ha habido ya amplias denuncias A nivel nacional e internacional Del sistema que originalmente Se impuso a través De los mecanismos tecnológicos De los amigos De Venezuela De tal forma que Ese es el un punto El otro punto La Segundo La falsificación De las actas de escrutinio Las que denunció Pita Y que todavía no ha habido Ninguna solución al respecto La consejera Elena Nájera Lo ha expresado Con absoluta claridad Más de 90 mil Actas Que tenían serios problemas Finalmente no pasó Absolutamente nada ¿Y el tercero? El tercero Adulteración De papeletas De votación Esta es la que Determina Que los miembros De las juntas Receptoras del voto Que en más del 30% Siguen siendo Los mismos Que paulatinamente Están implicados En el sistema Y de los cinco Quedan Tres, cuatro o cinco Que finalmente Utilizan las papeletas Electorales Las que están Una vez Seleccionadas Con votos en blanco La raya Y también Operan Anulando votos Para perjudicar A candidatos Específicos Ok, gracias Ingeniero Oscar Ayerbe El expresidente Respondió La típica De los recaderos De la oligarquía Tratar de hacer Lo imposible Cuando en la segunda Vuelta del 2021 Se creyeron perdidos Trataron de convencernos De lo mismo Hasta que Lazo ganó Recuerden Que un fascineroso Como Vera Solo administra La verdad Y otro tema Que también Ha generado Algo de polémica La refinería Del pacífico El expresidente Rafael Correa Tuvo que responder Ante Las palabras Que le dejaban A Luisa González Porque ella dijo Que este proyecto Va a seguir En pie Va a seguir Adelante La candidata Del Correato También quiere gastarse El dinero De los depositantes Que fue encargado Al banco central La reserva internacional No es dinero Del gobierno Políticos Mantengan sus manos Lejos De nuestros depósitos En cuanto a la refinería Del pacífico Vamos a retomar El proyecto Presidente Rafael Correa Siempre planificó Que esa Refinería Sea en Manaví Para generar La reactivación productiva De esa zona De nuestra provincia Pero además Que está vinculada Con la actividad Del puerto Y va a ser Una reactivación productiva Del país entero La refinería Es importante Porque superaríamos Esa dependencia Que tenemos De la importación De combustibles Ingresarían al país Recursos que servirían Para el desarrollo Del Ecuador Lo vamos a retomar En cuanto al proyecto Fotovoltaico Pedía la auditoría De la fase Precontractual Y contractual De ese proyecto Es un proyecto Que nació Primero De entregar la concesión Y después De entregada La concesión Lo incluye En el plan maestro De electricidad Recién creando La necesidad Eso es ilegal Y aquí puede haber Incluso popular El ex residente Respondió Algún economista Competente Que le explique A este ignorantón Cómo está compuesta La reserva Para qué sirve Y el rol De un banco Así sea central La ignorancia Es como Noches sin estrellas Hasta aquí Con las noticias En este video Recuerde activar La campana De notificaciones Seguirme Ponerme en favoritos Para que le salgan Todas las noticias Nos estamos viendo Más tarde Con más información ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!